Música Limpiaron la ribera del río imperial, realizaron charlas sobre el cuidado del planeta, aprendieron sobre reciclaje y compartieron diversas muestras culturales, todo en el Parque Costanera de Puerto Saavedra, en los festejos de un nuevo día del medio ambiente. La jornada se transformó en una actividad familiar, organizada por el equipo Basura de la Comuna Costera y que sirvió para generar conciencia en las personas. El día de hoy estuvimos con jornada informativa, ahora en este momento hay conversatorios con chicos que vinieron desde Santiago, también nos están colaborando un grupo de amigos que son de Temuco con el equipo de RADA, Basura Cero. Ellos trabajan con la basura y le dan un buen uso, por decirlo así, minimizando su impacto. Colaborados también con juntas de vecinos, algunos concejales que anduvieron también ayudándonos, lo que sí tenemos voluntarios y ahora con esta actividad captamos muchos niños más, a ellos les gustó la actividad. Los organizadores contaron con la ayuda de la Red de Acción de Derechos Ambientales, que les orientaron a los asistentes en el cuidado y respeto del planeta. Vinimos acá a promover lo que venimos haciendo hace un tiempo ya, que es la estrategia, concepto u estilo de vida Basura Cero, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, donde RADA hizo hace poquito un taller Basura Cero, con niños involucrados igual, y entendimos realmente de que todo lo que tiramos a la basura proviene de los recursos naturales, y que no todo es basura. Más del 85% de lo que tiramos a la basura se puede compostar y o reciclar. Entonces ese es un mensaje que nosotros vinimos a entregar hoy en día a esta actividad, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con ser responsables como individuos de esta sociedad para que podamos aprovechar y que las futuras generaciones puedan aprovechar también este lindo planeta Tierra. Este evento inédito en Puerto Saavedra permitió a los asistentes, en especial a los niños, aprender diversas formas de proteger el medio ambiente en la zona costera de la Araucanía. Me pareció una celebración exitosa, vino mucha gente, estuvieron todos participando, los niños estuvieron siempre presentes aquí, que yo creo que es lo más importante de todo, que los niños, que son el futuro de la humanidad en general, sean conscientes de esto, sean los temas que se hablen, los temas que ellos manejen, los temas en los que ellos participen. Amenizado con actividades culturales y charlas, los sabedrinos disfrutaron del Día Internacional del Medio Ambiente, cuidando las bondades del sector costero de nuestra región.